La presentación del primero del día de hoy, el aflamado suervo negro, el río delantero de Choclar, negro como esta noche que va, que va cubriendo la plaza de Toros contra el plan de Chocé, la baja de los Toros traicioneros del ruedo, el ruedo de las ilusiones de Chocé y Yucatán, lo presentan los hermanos de Fenechab, y al ingreso se van los rateros, se adelanta Víctor Lizano y apoyando el intento, Colmonello reviene y encerra, hasta cubriendo la cabeza, quien será, David Montero se perfila con el pinto, va soltando el brazo claro, todo el río vaquero, pero miren si no se vuelve, no se vuelve en este momento, vamos a ver, vamos a ver, y el Toro va defendiendo el dominio más, agachando la cabeza y juega, acerrando, cuidado, quería Víctor, no se me confíe que el Toro va, Con el vestido con el despliegue, lazo traído, lazo perdido, vamos a ver, vamos a ver, es el primero que parece que lo tiene, vamos a ver, vamos a ver, hay lazo aquí, tiene lazo bueno, entregale por allá, entregale por allá el estudio, entregale por allá para cerrar el punto, para cerrar el punto de los Toros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!